Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Kari, seguimos aquí en la Unboxing Toy Convention en el World Trade Center y nos encontramos con Templo Azteca y con Darío que nos va a platicar qué es lo que nos trae para todos nosotros aquí en la gimnasia. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, nosotros queremos traer un espacio donde pueda un jugador desarrollarse, tanto a través de las clases, torneos, también tenemos conferencias y simultáneas con jugadores fuertes. Actualmente somos el Incon Group que hace torneos válidos para los tres Rating Fide. Rating Fide es una forma de calificar internacionalmente la fuerza de un jugador. Entonces realmente hay pocos espacios en la Ciudad de México. Nosotros todo el proyecto lo tenemos en la incubadora de la Salle. Ana y yo somos egresados de la Salle y ahí nosotros tenemos la incubadora. Nos han apoyado tanto en la parte de análisis de estudio, el mercado, los procesos, cadena de valor. Entonces ahorita estamos trayendo este nuevo concepto. ¿Y de dónde les nació la pasión por el ajedrez? ¿O ya la traían? No, bueno, yo desde chiquito siempre he jugado ajedrez, pero me he enfrentado a la problemática de que no había un lugar donde me pudiera desarrollar. Entonces ahí como que partió esa inquietud. Ok, ¿y cómo los podemos encontrar? Estaba viendo que están en Plaza de las Estrellas. Sí, nosotros estamos en Galerías Plaza de las Estrellas, en Planta Alta, arriba de McDonald's. La plaza está ubicada entre Marina Nacional y Circuito Interior. Ok, para todos los que están en la Ciudad de México es cerca de Verónica Azules. Sí, exactamente. Es cerca de Verónica Azules. Y aquí por ejemplo puede venir la gente a retar porque veo que tienen tableros. Sí, ahorita tenemos una dinámica donde tienen que resolver un acertijo y si lo resuelven ya después juegan contra mí por una partida y así me ganan si les da un llavero de regalo. Muy bien, ¿y podemos buscarlo en redes sociales, en página de internet? Sí, sí tenemos nuestra página de internet que es www.clubdeajedrezazteca.com y igual forma en Facebook estamos como Club de Ajedrez Templo Azteca. Muy bien, ¿y van a tener esa dinámica en los dos días? Sí, sí aquí vamos a estar sábado y domingo comentando el ajedrez. Sí, qué bonito, la verdad es incluso muy curioso porque no es tan común encontrar ajedrez y encontramos muchos juegos de mesa y eventos de juegos de mesa y uno piensa que acá es lo primero que ve eso y lo miró y la verdad es que no, eso es lo primero que vemos en los eventos. Muchísimas gracias Darío, muchas gracias Juego Amigos, ya lo saben esto es Templo Azteca y pueden encontrarlos en Plaza Galería Las Estrellas. Yo soy Cara y no se despeguen, tenemos muchísimo más para ustedes.